Lo mío, lo mío, lo mío es hacer escaleritas. Miren nada más, ahora les traigo una compilación de todas las escaleras que yo he hecho. A esta la denominaré la Destruza Chamorros. Este nombre fue pensado exclusivamente para esta escalerita. Ahora les voy a presentar la escalera que hemos denominado con el nombre de... ¿A dónde voy? Esta escalera le hace perfectamente honor a su nombre. Esta escalerita la hemos dominado como la gemela. Miren nada más, los clientes nos prefieren por nuestras excelentes obras. Miren nada más esta pequeña escalerita. Es la ¿A dónde voy? Número 2. Miren nada más, amigos, qué belleza. Miren esta escalerita. Esta es de doble cara o de papelillo. Nos ha quedado excelente. Miren esta escalera, amigos. Segurito la arena venía mal. Lo que pasó aquí, pues no pasa nada. La arena venía mal.